La construcción de la nueva torre de emergencias en Pérez de Ledón Avanza, un proyecto por el cual se luchó más de una década para que se concretara y que se espera entre a funcionar este año. La intención es mejorar el servicio a los usuarios que llegan a diario aquí y que sea más ágil. Una de las mayores inquietudes de la población es esperar los exámenes que se practican, los cuales tardan unas dos horas, esto porque se toman las muestras y se llevan al laboratorio. Pero la nueva área de emergencias no contempla un laboratorio, así lo confirmó la directora de este departamento, Lilian Barquero. El 35% de los exámenes que hacen son de emergencias. La nueva torre de emergencias que se está realizando no va a contar con laboratorio, solo toma de muestras, para que esté enterado toda la población generaleña y que siempre va a tener que ser en este mismo laboratorio. La funcionaria dijo que se tendrá personal en este lugar, pero los tiempos de espera serán mayores. Vamos a tener allá personal que va a tomar las muestras, pero siempre debemos de trasladarlas acá a este laboratorio que es donde se van a realizar, lo cual va a llevar demora. Si ahorita se demora, ahora tratamos de que no, pero siempre hay una demora, va a ser mucho más la demora que va a sufrir. Esa es la visión que se tiene, que va a sufrir más demora. ¿Por qué? ¿Pero cuánto se tarda ahorita? Sí, claro, imagínense que queda lejos de acá, emergencias ahorita está más cerca, luego va a quedarnos más largo, más lejano el servicio. Esta situación es conocida por los jerarcas de la institución, sin embargo hasta el momento no se tiene ninguna respuesta positiva. Es la situación que yo he planteado mucho, que ante mis superiores, de la necesidad de que se haga otro laboratorio ahí en emergencias. ¿Y qué le han dicho a ustedes, doctora, de ese caso? Pues la situación está planteada y no he conseguido una respuesta afirmativa, pues, positiva. Barquero indicó que este tema se planteó desde el inicio, para que se contara con el laboratorio antes de que comenzara. Sí, esa es la idea, que sea antes, pero desde que inició la construcción o desde que estaban los planos, yo he dicho, verdad, he conversado con mis superiores de que eso no puede ser de esa manera, que por favor nos colaboren, pero ya se estableció de esa manera y no está en mis manos ya la solución de este punto. La nueva edificación tendrá un costo cercano a los 6.000 millones de colones que incluye el equipo básico y médico. Contará con zonas de parqueo, accesos para vehículos, ambulancias y otras zonas del hospital. Dentro de los servicios que albergará la nueva infraestructura destacan la consulta ambulatoria, áreas críticas, observación y neloterapia, traumas, cirugías menores y área administrativa, además de especialidades médicas como trauma y medicina general. Gracias.